Buenos días a todos y a todas, amigos y amigas. Han pasado unas semanas desde que me embarqué junto con vosotros en este proyecto ilusionante para transformar Madrid. Cuando iniciamos este camino, tenía muchas expectativas sobre cómo sería todo. Me preguntaba cómo me llevaría con vosotros y vosotras, qué sentiría a vuestro lado. Lo que ahora os puedo decir, compañeras y compañeros, es que todo ha sido mucho más intenso, mucho más emocionante y mucho más bonito de lo que nunca jamás pude llegar a pensar. Trabajáis sin descanso por los demás, muchas veces sin pedir ni tener protagonismo. Siempre al servicio de un proyecto que yo encabezo, sí, pero que no sería nada sin vosotros y vosotras. Por eso, mi primer mensaje es este. Gracias, 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 compañeras y compañeros. He aprendido a vuestro lado en estas semanas una forma de compromiso y de fuerza que me ha emocionado. Que me da energía para seguir adelante cada jornada, cada día y que se contagia cada vez más en madrileños y madrileñas. Hoy continuamos un camino que nos tiene que llevar a la victoria. Sí, salimos a ganar. No hay rival imposible para nosotros y digo con orgullo nosotros porque somos un equipo, un verdadero equipo. Vosotros y vosotras me lo habéis demostrado estas semanas. Antonio Machado definió a Madrid como el rompeolas de todas las Españas. Una ciudad abierta al resto de España, al mundo, que da la mano al otro. Que abraza a quien viene a trabajar, a vivir, a cumplir en ella sus sueños. Madrid es tan grande, tan fuerte, que ha seguido siendo una ciudad atractiva y acogedora pese a tantos años de gobiernos del PP. De mala gestión, de resignación y pereza institucional. Madrid es lo que es por sus ciudadanos. Se llamen como se llamen, vengan de donde vengan y tengan la identidad sexual que tengan. Esa ciudad, ese Madrid, ya existe. Esos madrileños y esas madrileñas son nuestros vecinos. Todos y todas los conocéis. No hay que inventar Madrid porque ese Madrid es real. A Madrid hay que reivindicarla, hay que fomentarla, ayudarla, acompañarla en las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Apoyar a sus vecinos y vecinas a que resuelvan sus problemas y a que cumplan sus sueños. Y no ampararse ni resignarse en el tesón y en el talento de sus ciudadanos para olvidarse de la gestión pública. En Madrid nadie es de fuera. Todos y todas son madrileños. Todos y todas se sienten madrileños desde el principio. Es algo tan natural que quizá penséis muchas veces que eso ocurre igual en todas las ciudades del mundo. Y no es así. Somos una ciudad especial. Una ciudad que acoge y no pregunta. Nadie se siente extranjero allí. Y por eso me encanta este partido. Porque el Partido Socialista es Madrid. Dicen que yo vengo de fuera, pero me he sentido socialista desde el primer minuto junto a vosotros. Gracias por ser como Madrid y acogerme como uno más. Gracias por escogerme para representar el Madrid que queremos. Compañeras y compañeros, Madrid ha soportado la plaga política del PP demasiados años. La derecha ha ido quitando, poco a poco, mucho a mucho, dignidad, espacios públicos, espíritu cultural, proyectos de justicia social. El PP se alimentó como un vampiro de nuestra ciudad. Y que no vuelvan está en nuestra mano, en nuestro voto, en nuestro compromiso. En Madrid termina un mandato desaprovechado. Llegó una izquierda que se decía salvadora y que nos hemos encontrado con un aspero de avistas, de egos. Con una retórica inútil y con una incapacidad clara para gestionar la capital de España. Somos respetuosos, sí, pero también somos sinceros. Madrid no se merecía este gobierno. No han estado a la altura. Han perdido el tiempo intentando convencernos de que en el balo cesto político se pueden usar los pies. No han sabido hacer frente a los problemas, a las heridas, a las injusticias heredadas. No han sabido cosechar buenas ideas, no han sido capaces de dar soluciones. Ha sobrado narcisismo y sectarismo. Y ha faltado solidez, ha faltado experiencia. Ha faltado, en definitiva, que la alcaldía la gobernara del PSOE. Que vuelva el PP a Cibeles sería una pesadilla. Y que gobierne esa nueva izquierda no es ningún sueño. Tuvieron una oportunidad. El PSOE se la dio y la han desaprovechado claramente. No hay más, no hay menos, apacidad. Porque en política municipal hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, menos retórica y más gestión progresista. Ante los problemas urgentes de los madrileños, cuesta en irresponsables mirarse el bolsillo como hacen los corruptos, como mirarse el ombligo como hacen otros. Tenemos un grave problema con la vivienda en Madrid. Vivir en Madrid, ya sea comprando o alquilando, es prohibitivo para los jóvenes. La mayoría no puede ni soñarlo. La codicia de algunos y la falta de compromiso del ayuntamiento están echando ampujones a los jóvenes de Madrid. Perdemos juventud, perdemos vida y perdemos futuro. Aquí mismo en Villaverde, en este mandato municipal, la vivienda en venta ha subido un 25% y la vivienda en alquiler más de un 30%. Un gobierno del PSOE trabajará de inmediato para hacer que la vivienda sea un derecho asequible para quienes empiezan a construir sus vidas. En Madrid y en el PSOE no nos gustan las fronteras. Y la vivienda es una dura frontera cuando queremos construir un proyecto profesional o alguna familia. ¿Y qué decir de la limpieza de nuestra ciudad? No soy de golpes en la mesa ni de gritos, pero sí soy una persona de palabra. Y hay que decir que se acabó. Hemos quitado la mugre de los despachos corruptos, pero no para dejarla en la calle de todos y todas. En este distrito, para sus más de 145.000 habitantes, su primera queja es la gestión de la limpieza en las calles. La limpieza de Madrid se gestionará de otra forma. Y ningún socialista se excusará en ningún contrato. Para eso están los gobiernos, para dar soluciones, no para escudarse en dificultades. Por eso somos socialistas. Nuestras ideas cambiaron el mundo creando el estado de bienestar y vencimos resistencias muchísimo mayores. Los socialistas lo somos porque no nos resignamos. Una ciudad con calles limpias, con aire respirable, no puede ser una utopía. Es una necesidad y una urgencia. Tenemos que hacerla posible. Vamos a hacerla posible. Es el momento del PSOE, de su fuerza, de su equipo, de su experiencia, de su solidez y de su ilusión. Frente a la desidia y la resignación del gobierno actual y frente a la reacción irresponsable del PP y de Ciudadanos, los socialistas apostamos por el transporte público. Con un proyecto que vertebre nuestra ciudad, que nos permita movernos mucho mejor. Movernos de forma mucho más cómoda, barata y eficiente. Y, por supuesto, contaminando menos. Madrid es mucho más que el anillo del M30 y sus distritos. Tienen que dialogar más, mejor entre sí, conocerse, mezclarse más. Villaverde necesita más líneas de autobuses, con mayor frecuencia y aparcamientos, para residentes como se hace también en los distritos de dentro del M30. Cuando os digan que hay que escoger entre eficiencia económica y sostenibilidad ambiental, decidles que no, que no es verdad. Que sois socialistas y que las socialistas y los socialistas vamos a demostrar que ser sostenibles es la mejor manera de ser eficientes. Y que la desigualdad no es un mal menor de la competitividad, sino el peor mal de las democracias y el progreso. Y Madrid merece también otro modelo cultural. La cultura no es inaugurar aquí y discursar allá. Es ofrecer todo un entorno, un ecosistema que favorezca y que incentive la creación cultural. Somos un referente cultural a pesar del ayuntamiento y no gracias a él. Nuestro tejido cultural es tan potente, tan vocacional, tan reconocido, que es capaz de aguantar décadas de mal gobierno y una legislatura de desgobierno. Y somos, además, la capital del país, el rompeolas de Machado. Lo que hacemos aquí nos trasciende. Por eso, haremos una política cultural comprometida, fluida, útil. Hagamos de Madrid un referente internacional. Calidad no nos falta. Lo que falta es ese impulso político que otros no han dado. Nosotros sí estamos listos para ofrecer una gestión plural y eficiente. Nuestro barrio de las letras es todo Madrid y no es ninguna reliquia, sino una realidad pujante y viva que se deja sentir en colegios y bibliotecas públicas con recursos suficientes. Compañeras y compañeros, estuve con vosotros y con miles y miles de mujeres y hombres el 8 de marzo recorriendo las calles monumentales de Madrid. Esas calles que, gracias a Movimiento Feminista, salieron con el orgullo a las principales cadenas de televisión del mundo. Pero Madrid también es una ciudad de barrios, de calles que no salen nunca en las pantallas si no es para contar dramas. Y los socialistas también nos rebelamos contra eso. Apostamos por la vida de barrio, para que reciban más cultura, más infraestructuras deportivas, más zonas verdes, más centros sociales. Apostamos por un modelo de ciudad en el que convivan la capital cultural, la capital administrativa y la de los barrios y sus habitantes, vertebrada gracias a la solidaridad de los ciudadanos y a una actividad económica pujante, sostenible e inclusiva. Nuestra propuesta es recuperar los pabellones de Renfe situados en la calle Elbordo Maristán, así como su entorno abriendo el jardín de los ferroviarios y construyendo una gran biblioteca que sea un foco centralizador en este distrito. Creo en los valores colectivos, en las ideas que nos unen, en las que sacan lo mejor de cada uno de nosotros. Creo en la concordia y en el diálogo, en el trabajo duro, en la justicia social. Por eso creo en esta ciudad, por eso confío en los madrileños y madrileñas, porque eso es Madrid, porque esos son sus habitantes. No voy a saltar los cielos, ni se me ocurre. Voy a luchar para que el cielo de Madrid sea más azul, para que su aire se pueda respirar. No voy a hacer políticas económicas liberales que se olviden de los seres humanos, porque los socialistas no dejamos a nadie atrás. Y en Madrid hay desigualdades dolorosas que atender. Estoy aquí para ayudar a las familias que necesitan solidaridad y por eso estoy con el Partido Socialista Obrero Español. O el progreso es de todos y todas o no es progreso. Amigas y amigos, decía Manuel Azaña que Madrid es un poblachón mal construido en el que se esboza una gran capital. Demasiados años del gobierno de la derecha han incrementado esa sensación de caos, de suciedad, de desigualdades, de atascos. Y estos últimos años han sido una oportunidad perdida para construir esa gran capital que se esboza y que los ciudadanos merecen. Madrid definitivamente necesita a los socialistas. Madrid os necesita, Madrid os quiere. Y a los madrileños y madrileñas les decimos, estamos preparados, tenemos experiencia, tenemos equipo, tenemos ilusión y tenemos fuerza. Tenemos ganas de trabajar por un Madrid más limpio, más igualitario y más justo, más feminista y abierto. Un Madrid con más educación, con más cultura, más empatía, con más innovación y con más inclusión. Tenemos ideas para construir una ciudad capaz de abrazar las grandes transformaciones de nuestro tiempo sin renunciar a una forma de ser, de estar, de biologar, de convivir. Esa que ha hecho legendaria también a nuestra ciudad. Tenemos ideas para poner Madrid al día y hacer de ella una ciudad más dinámica sin que deje de ser el Madrid de siempre. Y en el que tanto amamos y que nos hace sentir y nos hace estar aquí hoy presentando nuestro proyecto. Compañeros y compañeras, gracias de corazón por haberme mostrado tanto en estas semanas, por haberme enseñado a mirar y a querer Madrid desde un compromiso socialista. Siempre he sido un ciudadano atento a la política, preocupado por la sociedad en la que vivo y que vamos a dejar también a nuestras hijas e hijos. Pero en vosotros y vosotras he visto estas semanas algo más, un impulso genuino, profundo, una fuerza que me ha conmovido y que me hace estar cada día más convencido de que allí, donde hay un socialista o una socialista, el mundo es un poco mejor. Quiero ser como vosotros y vosotras, que juntos cambiemos Madrid desde el ayuntamiento. Nunca lo olvidaré y ahora, ahora es el momento. Muchas gracias.